Voy a buscar la sacantinucha que me dijiste. No sé cómo pudo regresar a ese lugar. Si fue precisamente con el tal Matías con quien su tía la vendió hace tiempo. ¿Cómo se atreve a hablar así de Jimena? Cuando yo digo que la burra es parda es porque tengo los pelos en la mano. Lo amo y lo odio al mismo tiempo. No sé si puedas entenderme, pero al mismo tiempo has sido como un ángel y como un demonio. Me siento atraída por él, pero al mismo tiempo rechazada. ¿Qué es esto, Marcela? ¿Sabes tú lo que siento por Alejandro? No, Ana Cristina, no lo sé. Yo el amor lo consigo de otra manera. Sin violencia ni pasiones, sin odio ni rechazos. Para mí el amor debe de ser como un agua tranquila donde se puede encontrar la paz. El encuentro de un alma gemela con quien identificarse y hablar el mismo idioma aún sin necesidad de palabras. La entrega del alma, del espíritu de los ideales. Eso es para mí, mi amor. ¿Te has enamorado así alguna vez? Sí. ¿De quién? Me voy a esperar a Jacinto. Sé que me necesita. Las cosas se han puesto demasiado difíciles para él y tengo que estar listo para ayudarlo. Lo que prometí a todos los pescadores estoy a punto de realizarlo. Van a tener una vida más digna y con más oportunidades. Aunque para lograrlo deje mi propia vida en esa lucha. Alejandro es a veces un misterio para mí. Noble y bueno. Aunque alguna vez es frío y despiadado. No sé cómo resiste su propia lucha. Solo los que conocemos su historia podemos entender su sufrimiento. Yo solo le pido al Cristo negro que lo cuide y lo bendiga. Alejandro se merece toda la felicidad del mundo. Sí, se la merece. Y es posible que la tenga así, recuperando algo que siempre creyó perdido. Son mías. Mías solamente. He luchado demasiado por ellas. Tengo el derecho de conservarlas. Pronto no habrá nadie que me impida lucir estas joyas. Ya no, Cristina. Ya no puede permanecer viva mucho tiempo. Sabe demasiadas cosas que me comprometen. Pagará muy caro por haberme retado. No. Una verdadera fortuna. Y es solo mía. Mía solamente. No la compartiré con nadie porque nadie se la merece. He pagado un precio muy alto por esto, teniendo que olvidarme de honor y nobleza. Pero valió la pena. Nadie la merece. Ni siquiera mi querida hija Ana Cristina. Con este dinero voy a regresar a España a vivir como un rey. Porque vive de grandeza. Quien hecho a grandeza está. Allá se me van a olvidar esas estúpidas ideas de que los muertos resucitan. los muertos resucitan. ¡Gracias! 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 He buscado a Ximena por todos lados sin encontrarla. Me siento culpable de que se haya ido. ¿Dónde podría estar esa muchacha? Buenas tardes. ¿Preocupados por Ximena? Yo sé dónde pueden encontrarla. Voy a buscar la anzacantinucha que me dijiste. No sé cómo pudo regresar a ese lugar. Si fue precisamente con el tal Matías con quien su tía la vendió hace tiempo. ¿Cómo se atreve a hablar así de Ximena? Cuando yo digo que la burra es parda es porque tengo los pelos en la mano. Esa noche del baile de la señora Efi, Ximena no se quedó encerrado en su habitación como les hizo creer. Yo la vi cuando regresó muy noche, vestida y enperifullada y con una expresión extraña. Como si estuviera ocultando algo. Con permiso, señoras. Ximena, ¿qué haces aquí? Estoy harto de este lugar. Pero más de mi habitación. Se escuchan ruidos extraños por todos lados. Qué bueno que estás aquí, porque tengo muchas cosas que decirte. Antes que nada, soy tu padre y me debe respeto. ¿Qué me quieres decir? Quiero saber por qué me contaste que el hijo de mi tía Blanca Flor había muerto. Cuando sabes perfectamente que eso no es verdad. Tú y mi tía Matilde lo enviaron a un orfanatorio cuando nació. Don Rodrigo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Pase, pase, por favor. Con permiso. Espero que no hayamos llegado en un mal momento. ¿Cómo estás, Ana Cristina? He venido a cerrar el trato de la compra-venta de la finca. Aquí está el dinero.